qué tal por acá de nuevo sin mentiras lamento mucho informar a todos ustedes la situación mundial va palo abajo no hay estadísticas no hay números no hay análisis no hay interpretación no hay escenarios no hay prácticamente nada que te diga que este conflicto que estamos viviendo se va a revertir en uno en dos años no esto va para largo hay alarma mundial se ha dado desde washington prácticamente han ordenado la tormenta perfecta la tormenta perfecta han caídos han caído prácticamente los grandes países occidentales han caído en la trampa de la casa blanca así como les estoy diciendo inflación energía desorbitada aumento de precios hambre división entre los países incertidumbre en los mercados inestabilidad en las economías es decir lo que nos dijeron al comienzo de este conflicto que el oso lo iba a pagar caro se ha revertido y es todo lo contrario el oso ahorita mismo está obteniendo las mayores ganancias en concepto de energía de los últimos de las últimas décadas el yen cayendo la libra esterlina cayendo el papelito verde de chapuzón el euro cayendo a niveles de más de 20 años es decir las cuatro grandes monedas mundiales las más tradeadas las más buscadas están cayendo todas respecto al rubro pero todas a su vez cayendo por falta de consistencia y el rubro apreciando sea niveles de 20 años llegando a 57 respecto al papelito verde cuando estaba en 130 140 cuando comenzó este conflicto nos dijeron que iban a aislar al oso sin embargo sigue fortaleciéndose las ganancias corporativas de occidente se han venido a pique a pique total prácticamente estamos hablando de las petroleras estamos hablando de grandes corporaciones de las financieras de las bursátiles todo se ha venido a pique y estamos viendo un presidente del país de las hamburguesas cada día más loco y ahí están las imágenes que lo confirman estamos en una tormenta perfecta siendo dirigida por una buena parte por un señor que ya no está en condiciones cognitivas para llevar a cabo esta cómo se llama esto esta conducción de parte de occidente netflix más de 700 mil usuarios perdidos se vino a pique en la bolsa ikea inditex máximo duty grandes corporaciones las están pasando de caín y las pérdidas son mil millonarias mil millonarias de hecho estamos viendo el desespero de los bancos centrales del mundo subiendo los tipos de interés prácticamente cada dos o tres semanas encareciendo el dinero tratando de detener el proceso de inflación y de esta inflación que se viene tratando de detener lo que ya todo el mundo está hablando con fuerza la recesión que está llegando y ya llegó prácticamente estamos viendo como el wall street estuvo sus niveles más bajos de las últimas dos décadas o desde después de la pandemia en el mes de abril y las bolsas del mundo se vinieron a pique mientras hemos visto como en muchos países indonesia rilanka perú y tantos otros países pobres son los que que les están pagando hambruna miseria hambre la onu está prendiendo las alarmas la fao prendiendo las alarmas la agencia internacional de energía prendió las alarmas hace tiempo y esto no parece tener fin de tal manera que occidente ha caído en el juego de la casa blanca le han generado la tormenta perfecta cayeron en la trampa y ahora ellos se van a preparar con todas estas condiciones que les estoy hablando para enfrentar al gigante asiático así es así de sencillo así que voy a dejar el vídeo hasta aquí espero sus pronunciamientos comentarios al respecto muchas gracias será hasta la próxima